A estas alturas, segunda semana, segundo domingo de Adviento, ya la liturgia de la Iglesia nos presentó las tres figuras propias de este tiempo. Isaías profeta, Juan el Bautista. Isaías profeta nos asegura que la tarea que tiene Dios al venir entre nosotros es la de consolar y hoy lo necesitamos más que nunca. Dios pues viene entre nosotros a consolarnos, a proyectar la transformación de su pueblo. Para ello es necesario prepararle el camino para su llegada. Y Juan el Bautista reconoce que su misión tiene que venir a menos para que resalte la figura del Mesías. Tiene una misión importante, preparar el camino del Mesías, predicando la conversión del corazón. La figura más hermosa de este tiempo del Adviento, es la mujer del Adviento, la Virgen María. Si alguien esperó con ansias al Mesías, fue la Virgen. Lo esperó como madre, esperó a su hijo y lo esperó como criatura, esperó a su Salvador, esperó a su Redentor. Por eso es un modelo de espera gozosa del Señor. Y en estas fiestas, pues aparece esta figura, el ocho, la Inmaculada Concepción. Purísima tenía que ser la madre que nos diera al Salvador. Purísima la que en sus entrañas llevara al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. La Virgen de Juquilita. Al otro día nueve, San Juan Diego. El doce, nuestra madre del Tepeyac. Y yo les pido encarecidamente que no peregrinemos, que no vayamos a los santuarios. El santuario de nuestra madre del Tepeyac estará cerrado, desde el 10 hasta el 13. Entonces no peregrinemos, sino en casita. Hoy la Virgen nos visita en casa, como visitó al tío de Juan Diego, a Juan Bernardino, enfermo, y lo visitó en su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!